Desde ayer tuvimos en la noticia central lo de Eugenio Derbez, que si era cierto, que si no era cierto, que si contestó, que si no contestó. Conclusión, que gracias a lo que hizo Eugenio Derbez con la comunicación con el doctor, recibieron los insumos que necesitaban del hospital. Entonces la doctora que dijo que estaba mintiendo y que no tenían ninguna necesidad de medicamentos, digo, con esto que usted va a ver, está la respuesta. Vamos a verlo. Sí, Eugenio, vamos a mandar los primeros indicaciones que nos están llegando. Omeroles, como se pidió, hay varias cajas que ya se están llevando al servicio de urgencias donde están hospitalizados todos los de COVID. Van directamente para los pacientes que están enfermos por COVID y para los médicos. Los médicos, aquí el doctor, el doctor Mendezú, es el que nos va a hacer el cargo, pues que es el que trabaja ahí en la clínica 1 del seguro. Y va directamente a todos los pacientes que están ahí. Ahí se va a encargar de encargar, se va a encargar de dar solos a todo el personal que está trabajando directamente con el médico. Más evidencia imposible. Bueno, ha sido más claro, digo yo, pero bueno, quienes se fueron a la yugular, por supuesto, son nada más y nada menos mi querida Consuelo Duval y la guapérrima de Bárbara Mori, que posteó a través de sus cuentas. A ver, Gaby, veme a Consuelo Duval, que se los puso. Claro que sí, no me lo toquen. Por este hombre saco las garras. Tengo más de 25 años de conocerlo. Es mexicano, no importa dónde viva, ha dado su vida por hacernos felices con su trabajo. Ha sacrificado a su propia familia por estar meses filmando o grabando para entretenernos con sus historias. Lucha por el bienestar de los seres vivos, no tolera el maltrato ni la crueldad animal. Y ahora que en el mundo está en una crisis y que en su país se están muriendo sus paisanos, pide ayuda para ellos y le tiran a jaja. Pues, ¿qué clase de personas somos? ¿Dónde está la empatía y el amor neta? ¿Nos tenemos que callar cuando estamos viendo a seres sufrir y morir? Gracias. Bueno, lo único que no me gustó fue que se sacrificaba por nosotros. Se sacrificaba a precio, salvo buen sueldo. Te salió la maldad, te salió la maldad. No, 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 digo, las cosas tienen que ser sacrificadas cuando uno lo cobra. Nunca se sacrificó porque sí cobraba, pero tú voy a decir muy bien lo que hizo Eugenio, porque levantó la voz por su país. Total, total. Pero bueno, seguimos con esto, ¿no? Y ahí se ve la respuesta. Pero lo interesante es que llegó hasta el presidente de la República. Entonces, vamos a ver qué le contesta y cómo le contesta a tres personajes que seguramente usted va a adivinar quiénes son. Vamos a escuchar. Buscan a personalidades mucho más conocidas, provocan entrevistas a un personaje del deporte para que opine mal, que por cierto, nunca se había metido a hablar, me caía muy bien. Artista, conocidísima, conocidísima, muy respetable. Un comediante también muy conocido con talento que es, pues no diría utilizado, pero forma parte. Que ayuda porque se va aprobando el grado de madurez política de nuestro pueblo. Bueno, el deportista yo sé quién es. A ver. El chicharito, ¿no? Claro, bueno. Y el comediante, por supuesto, ¿cómo no voy a saber? Eugenio Derbez. Y la artista famosísima, pues claro que Thalía. ¡Claro! Estaba difícil. Yo creo que... Yo creo que...